¿Será esta la casa de don Dama Zoncino? Sí, esta es. ¿Podría decirle que un caballero desea hablar con él, por favor? ¿Cómo se llama usted? Martín Rivas. Espere aquí, por favor. 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 Bueno, ¿qué haces ahí, parado? Dile que pase, pues. Bien, señor. Bien, señor. ¿Me permite? Por allá está el patrón. ¿El señor don Dama Sonsina? Yo soy. ¿En qué puedo servirlo? Señor, tenga la bondad de leer esta carta. ¿Qué es Martín? ¿Y su padre, cómo está? ¿Ha muerto, señor? ¿Muerto? Vaya, hombre, lo siento. Siéntese. Siéntese, Martín. ¿Su padre me envía esta carta? Sí, señor. La escribió, pero usted poco antes de morir. No puedo leer sin antegrafos. ¿Puedo entrar? Ah, es con tu horrible cigarro. Ay, no me obligues a botarlo, hermanita. Es un imperial carísimo. Podrías haberlo terminado antes de venir a verme. Si me dejas terminarlo, te puedo contar algo que te va a dejar el papel. ¿Ah, sí? ¿Tu cosa? Estuve con Clemente Valencia. ¿Ah, sí? ¿Y quién más? Me habló de ti con gran entusiasmo. Ah. Vamos, no seas hipócrita. Clemente Valencia no te desagrada. Me es indiferente. Mmm, Leonor, que en Santiago hay pocos como él. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tiene 300 mil pesos. Sí, pero no fue hermoso. Mmm. Nadie es feo con ese capital, hermanita. Además, hijita, que en estos tiempos la plata es la mejor recomendación. O la belleza. ¿O tú prefieres a Emilio Mendoza porque es buen mozo? Sí, Mabel. Yo no digo eso. Vamos, ábreme tu corazón. Ya sabes que yo te adoro. Te lo abriría en vano. Yo no amo a nadie. ¿Usted sabe lo que su padre me pide en esta carta? Sí, señor. ¿Cómo se ha venido desde Copiapó, mi amigo? Sobre la cubierta de un vapor, señor. ¡Ah! Amigo Martín. Su padre era un buen hombre. Le debo algunos servicios. Que me alegraré de pagarle a su hijo. Tengo los altos dos piezas a su disposición. ¿Trae equipaje? Sí, señor. ¿Dónde está? En la posada de Santo Domingo. Mándale traerlo. Señor. Muéstrale al caballero las habitaciones de los altos. Que él elija la que le guste. Después vas a buscar su equipaje a la posada de Santo Domingo. Bien, señor. Señor. No sé cómo darle las gracias por su bondad. ¡Hombre! Está usted en su casa. Arréglese bien. Póngase cómodo. Y baje al salón antes de las cinco para presentarle a mi familia. Como usted diga, señor. Sírvase a acompañarme, señor Rivas. ¿Cómo estoy? Charmón. ¿Me vas a decir para quién te arreglas tanto? Ya te lo dije. No estoy enamorada. Malo, malo, hermanita. El amor no se envellece. Agustín. Tengo que terminar de vestirme. ¿Quiere decir que me despides? Precisamente. Agustín. Vas a dejar toda la casa pasada esa inmundicia. Sabes que a Dios me la le da la torna. Vamos a ver... ¿De qué hablaba? De la vida y del amor, mamá. No, trataba de que Agustín se fuera para poder terminar de vestirme, mamá. Ándate, Agustín. Ya salgo, ya salgo. Pero antes una adivinanza. ¿Quién crees tú que le gusta más a Leonor, mamá? Clemente Valencia o Emilio Mendoza. A ver... Déjame pensar. ¿Saben que tenemos un nuevo alojado? ¿Qué? Un joven que viene del norte, según me acaba de decir Damaso. Eso venía a contar. ¿Ah, sí? ¿Tú lo viste? No, no. Lo vamos a conocer en la tertulia de esta tarde. ¿Te dijo papá como era, por lo menos? ¡Pobrísimo! Parece que viene a estudiar leyes a la capital. Es hijo de un ex socio de Damaso. Al parecer, va a alojar algún tiempo con nosotros. ¡Rave! ¡Rave! Amén. 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 Ahí... ...en esa cómoda... ...está mi testamento. No es mucho lo que... ...lo que puedo dejarle. Aparte de... ...de mi recuerdo que... ...que espero sea bueno... ...mis deudas... ...y mi pobreza. Aquí... ...hay una carta que... ...llevará en persona... ...Martín... ...adondamos su encina... ...que vive en Santiago. De ti, hijo... ...va a depender ahora... ...la suerte... ...de tu madre... ...y de tu hermana. ...ve a Santiago... ...y... ...y estudia con empeño. Vio... ...primera... ...tu constancia... ...y... ...y... ...y tu trabajo. Con permiso, don señor... ...pero don Damaso... ...lo espera en el salón. Voy inmediatamente. Bien, señor. El... ...ér... ...la... ...la... ...h treasurej... ...yo... Gracias por ver el video.